Ante los recientes hechos de inseguridad presentados en la capital de Nariño, el subsecretario de Justicia y Seguridad del municipio de Pasto, Gerardo Esteban Dávila Caicedo, aseguró que la Administración Municipal realiza una importante inversión para mejorar las cámaras de seguridad. Bueno, la Administración Municipal, para darle respuesta a la ciudadanía y a la propia Policía Nacional, que es la encargada del monitoreo de estas cámaras de seguridad, 237 en total en el municipio de Pasto, adelantó el año anterior un proceso de mantenimiento preventivo y correctivo, bastante oneroso, por demás decirlo, que permitió reparar y corregir las fallas de varias de estas cámaras. En la actualidad hay otras cámaras que pertenecen a la fase 4, esto quiere decir al último paquete de cámaras que gestionó la Administración Municipal, por conducto también de Policía Nacional y del Ministerio del Interior, con unos recursos bajo el sistema de coparticipación, cofinanciación, y estas son las cámaras que en la actualidad se apresta a Secretaría de Gobierno, a través de recursos del Fondo de Seguridad Territorial, para adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo. El funcionario rechazó cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la vida y la seguridad ciudadana. Nosotros reprochamos desde cualquier punto de vista esta ola de violencia, reprochamos al tiempo que reiteramos las peticiones que se elevaron a nivel del Consejo de Seguridad y Convivencia Municipal en la semana anterior respecto precisamente a ese comportamiento lamentable de ciudadanos venezolanos. Al respecto, ya la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos, viene trabajando con una mesa técnica en la cual participan distintos actores. Esto se elevará directamente allá a esta mesa para buscar unas acciones en virtud de la corresponsabilidad que debe partir no solamente de la Alcaldía de Pasto, sino también de otros estamentos. Gracias.